Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante. 100 días de perfumación y frescura. Una mujer fue allá sin signos vitales esta mañana en el distrito de San Juan del Paraná. No se descarta que se trataría de un supuesto hecho de feminicidio. Corroboramos lo que ocurrió. Efectivamente, el presunto autor sería un personal policial con destino al Departamento de Investigación de Itapúa, de nombre su oficialista Héctor Ramiro Rodas. Ahora mismo se encuentra prófugo, el teléfono se encuentra apagado. Hemos realizado las averiguaciones correspondientes con los vecinos, con los compañeros de trabajo. Él tenía un cuñado que también era un personal policial. Él nos manifestó que permanentemente tenía problemas con su pareja. Inclusive hay mensajes de por medio donde él amenazaba a su pareja a actuar víctima fatal, donde le amenazaba que a él no le costaba nada sacarle la vida y que posteriormente él mismo también se sacaría suicidándose. Heridas, por ejemplo, no estamos teniendo todavía el informe oficial del Forense, por lo que presumimos nosotros como personal interviniente de que fue estrangulada. Según manifestaciones de la hermana y el cuñado, la pareja tenía una criatura menor que estaba descansando en otra habitación y esta mañana al levantarse el pequeño encontró a su mamá tendida en el piso y encontró un celular al lado del cuerpo y de ahí realizó la llamada el pequeño informándole a los familiares. Según las informaciones que estamos teniendo, estuvieron separados, estuvieron por problemas anteriores y ayer justamente el personal se fue a buscar, le convenció para que vuelva nuevamente a vivir con ellos acá y ocurrió esto. Las lesiones, como digo, no son idóneas para causar la muerte. Tal vez otro problema médico fue el causante. Entonces, bueno, tildarle de esa forma creo que no todavía, pero hay que seguir investigando, ¿verdad? A veces al haber un infarto, los pulmones no funcionan bien y hay un edema agudo de pulmón. Se destruyen venitas, capilares de los pulmones y sangre de la espuma, sale de la boca espuma mezclada con sangre y hilitos de sangre. Escoriaciones, pero son inespecíficas, ¿verdad? Eso no se puede atribuir a que alguien causó, ¿verdad? A veces uno se rasca fuerte, se rasguña fuerte, o rosa con algo y aparecen las mismas lesiones. Las 12, la 1 de la mañana aproximadamente el fallecimiento. Estaba totalmente desnudo, ¿verdad? Abuso no se puede catalogar, ¿verdad? Esa figura es cuando hay en contra de la voluntad y todas esas cosas, ¿verdad? Según manifiestan familiares de la víctima, existían mensajes de amenazas contra la víctima. El caso se encuentra en pleno procedimiento por agentes de la comisaría local, departamento de investigaciones y la fiscalía.